El elegido por Juan Carlos Osorio para ocupar su banquillo ha cumplido y las cifras lo avalan, incluso superó el mejor semestre de Osorio Nacional, el clausura 2013. En ese semestre Nacional jugó 26 partidos, de los cuales ganó 17, empató 6, perdió 3, para un rendimiento del 73,07%. Los de Rueda este semestre han jugado 24 partidos, de ellos han ganado 16, empatado 4 y perdido 4. Con dos partidos menos, los de Rueda tienen un rendimiento del 72,22%. Como locales, los de Juan Carlos Osorio sumaron 13 juegos, de ellos ganaron 9, perdieron 2 y empataron 2, para un rendimiento del 74,35%. Los de Rueda como locales llevan 12 juegos, de ellos ganaron 10, perdieron 1 y empataron 1. En ese aspecto, los de Rueda ganan con un rendimiento del 86,1%. De visitantes, los de Juan Carlos Osorio en el clausura 2013 jugaron 13 partidos, de los que ganaron 8 y perdieron 1 y empataron 4. Alcanzaron un rendimiento del 71,79%. Los de Reinaldo, por su parte, este semestre ha jugado por fuera 12 partidos, de los que ganaron 6, empataron 3 y perdieron 3, para un rendimiento del 58,3%. En las diferencias de goles, en todo el torneo, los de Osorio en el 2013 anotaron un total de 44 y recibieron 16, para una diferencia positiva del 28%. Los de Rueda han anotado 38 goles, pero solo han recibido 9, para una diferencia de más 29. Juan Carlos Osorio en esa liga 2013 alzó la copa como el mejor. A Reinaldo le quedan dos partidos ante el Junior, para buscar su primer título con el verde.